Tras la convocatoria a primarias internas de los partidos PLD y PRM, la Junta Central Electoral asegura que ha iniciado los preparativos para garantizar elecciones transparentes y seguras. Correcto, Vladi. Todo marcha como establece el cronograma de la Junta Central Electoral. Esta Junta Electoral ha ido capacitando al personal que va a laborar tanto en la primaria como en los procesos electorales que vamos a tener en el 2020. También podemos hacerle un llamado a las personas que deseen integrarse a trabajar en los procesos electorales, que se acerque a esta Junta Electoral y a la vez para que así llene el formulario y participe en esos procesos electorales. Estas son las primarias simultáneas, se van a efectuar el 6 de octubre con el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno. El Partido de la Liberación Dominicana PLD y el Partido Revolucionario Moderno tienen pautadas las primarias internas en el mes de octubre, agregó Michel Frías, con la modalidad de voto automatizado. De esa parte ya los partidos políticos tienen un plazo que deben depositarlo ante la Junta Central Electoral. ¿Y cómo tiene el comparto de voto electrónico? El voto automatizado. O sea, como ya ustedes han visto el voto automatizado, cuando lo presentamos en la Asociación Dominicana de Profesores, ahí es el formato que se va a utilizar para el montaje de la primaria del 6 de octubre. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Pauli.